Cholita déjame entrar en tu alma, Cholita déjate amar Déjame saciar mi sed en tu manantial Cholita déjame entrar en tu alma, Cholita déjate amar Quiero ser el jardinero de tu rosal Esa pasión que llega a mi pensamiento Ritmo y sabor de esencia de lo que tengo Esa pasión que llena a mi pensamiento Ritmo y sabor de esencia de lo que tengo Baila, baila mi negra que tú me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negra que tú me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Que hacen la entrega de una silla de ruedas Corten los aplausos y hacen entrega de ruedas también De primera necesidad a la señora Flores Sela Bueno, muchísimas gracias Muy buenas noches queridos vecinos y vecinas ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Creo que la juventud no está tan bien ¿Cómo estamos los jóvenes? ¿Bien? ¡Bien! ¿Más fuerte que más se escucha? ¡Bien! ¿Cómo estamos las mujeres? ¡Bien! ¿Cómo están los hombres? ¡Bien! Bueno, muchísimas gracias queridos compañeros Queridas vecinas, muy buenas noches La verdad que es muy contenta de poder De poder acompañar nuestro aniversario Esta mañana estábamos acompañando En diferentes barrios Con nuestro presidente del senado Nuestro hermano Andrónico Rodríguez Y también nuestro consejero Pacheco Nuestra querida consejera Noemí La verdad que más allá del color político Más allá de mi militante El movimiento del socialismo Siempre va a reflejar el sentimiento De una ayuda social Eso no tiene color político Y ahora estamos acá apoyando A nuestra querida madre Que es la madre de un niño con discapacidad Flora Estela Yo sé que no es fácil ser una madre Que tiene un niño con discapacidad Porque muchas veces son abandonadas Por los esposos Porque muchas veces son pies a los hogares Vamos a lograr que nuestro joven Acá nuestro amigo Tenga su carnet de discapacidad Para que en unos meses también Pueda correr el bondo de discapacidad Así que eso va a ser un compromiso De nuestros concejales Y particularmente Para poder hacer las cuestiones Queridos compañeros Queridos vecinos La verdad estoy muy contenta De poder acompañarlos Y ayudar a este nuevo Y a este niño Que ya es adolescente Pero así también Ver a la juventud tan alegre Tan emotiva Tan contenta Que por lo menos En este aniversario No podemos ver los rostros No podemos mirar las caras Y nos podemos decir de frente Que todavía falta más Por hacer por el barrio que es uno Así que muchísimas gracias Queridos vecinos Queridas vecinas Agradecer bastante la invitación Y también agradecer bastante A nuestra representante Miss Villa Primero de Mayo También acá A nuestra representante La CRE A nuestra presidenta También de la asociación Club de Madre No, de la Junta Vecinal La verdad agradecer a todos No, esta es la primera vez Que vamos a estar aquí Constantemente Vamos a trabajar Por Santa Cruz Así mis queridos jóvenes Luchar, vencer Caerse, levantarse Luchar, vencer Caerse, levantarse Hasta que se acabe la vida Ese es nuestro destino Muchas gracias Muy buenas noches vecinos Primeramente agradecer A la presidenta del barrio Marisela Agradecerle por la invitación Que nos hizo Y a todos ustedes vecinos Muchas felicidades Por sus 35 años De aniversario Que lleva el barrio Terrado Y decirles Que nosotros Como concejales Y conjuntamente Con nuestra diputada Vamos a estar Para ayudarlos Nosotros Estamos para trabajar Estamos para Para velar Porque sabemos Que esta pandemia Ha atacado a mucha gente Mucha gente Ha quedado Sin recursos Y nosotros Sin trabajo Han dio muchos respidos Y nosotros Vamos a estar Para ayudar En todos los barrios Compañeros Muchas gracias Que tengan muy buena noche Gracias Agradecer a todos los vecinos Porque si no hubiera sido Por ustedes No estuviéramos también Nosotros ayudando A los que necesitan acá Así como este niño Sabemos que hay muchos También de ustedes Que necesitan Necesitan muchas cosas Agradecer aquí A la Querida diputada A los queridos Concejales presentes A las queridas Autoridades Que tenemos aquí Presentes Ellos han comprometido En ayudarnos En ayudarnos En la parte Lo que es educación Hay un proyecto Educativo Acá El concejal Rolando Pacheco Nos va a ayudar Con la licenciada Noemí Sabemos que También va a poner Mucho de su parte La querida diputada Queremos agradecerle Por esta gran ayuda Que está dando aquí A nuestro querido Vecinito No importa el color Político Lo que nos interesa Son las ayudas Que ellos nos van a dar Tenemos Nuestra capilla Que queremos verla Terminada Dios Que mediante ello Podamos terminar Agradecer A todos Presentes Hola ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos Aquí en el aniversario Del barrio El Cerrado Y hoy me encuentro Con la diputada Estefanía Muy feliz y contenta De poder ver A las vecinas Y vecinos Por lo menos Alegres Y también Que puedan Compartir momentos únicos En este aniversario Los vecinos Les puedo decir Que me agrada Bastante su fortaleza Y la unidad De los vecinos Para seguir adelante La verdad Que ahora tienen Diferentes necesidades Nos acaban de comentar Y esperemos Que este encuentro Sea muy emotivo Para que se pueda arrancar Todavía más proyectos Para este barrio Que más necesitan Sobre todo A las mujeres Las jefas de hogares Quienes son las que más Necesitan En estos momentos Así que Por lo menos Se vive un momento De alegría Un momento de compartimiento Y la unidad De todos los vecinos Bueno La verdad Que estoy muy contenta Porque tenemos Realmente Grandes invitados Como las diputadas Concejales Acá con todos Mis vecinos Muy felices De cumplir 35 años Y realmente Aquí con muchos objetivos Para nuestro barrio Y bueno Que también se prepare Para el año Para el 1 de mayo Porque van a poder Todos los barrios De la villa Participar En lo que es El 1 de mayo Así que Suerte Todas están muy bonitas Y muchas felicidades En su aniversario Gracias Gracias Y vamos a ver Es la señorita María Angelica Largas y nuestra señorita Milagro es la señorita Milagro. El sabor, la esencia, el grimo que termina, suena la sangre reina, se van despedidas, y tu cuerpo se prende como canela, baila, baila, mi negra, que te llevas, con la limón caliente de tus cadenas. Baila, baila, mi negra, que te llevas, con el ritmo caliente de tus cadenas.